La tarde noche de este viernes 6 de diciembre y dando inicio a las festividades decembrinas se llevó a cabo con gran éxito en un ambiente colmado de luces y algarabía el tradicional desfile navideño Tezontepec de Aldama 2019. Dicho acto estuvo encabezado por instituciones educativas de nivel preescolar, básico y medio superior, así como empresas y comercios locales de dicho municipio, quienes expresaron un mensaje de unión y esperanza en vísperas del nacimiento del niño Dios. Por esa disposición, porque no es tan fácil de veras estar montando todo esto y creemos que no nos va a alcanzar la bendita Juan Aldama, de verdad, así que chequenle por favor, ingeniero Erick Escamilla, hay que checarle porque se va, va a pasar lo de cuando hacemos el desfile de septiembre, se va a juntar, se va a juntar y nos vamos a... Ya la última salida, no, ya, ya de Colón. Miren nada más, sigue siendo Glenn Doman, sigue siendo Glenn Doman, venga el aplauso fuerte por favor No, y con mucho ánimo los niños, eh, de verdad, mucho ánimo, ¿sí? Sigue siendo Glenn Doman, a muchísimas felicidades dulce Glenn Doman todavía. Enhorabuena, felicidades, muchos carros, mucho ímpetu, mucha algarabía, mucho entusiasmo, sobre todo con ese extraordinario apoyo que tienen de los padres de familia. Felicidades Glenn Doman, de verdad, muchísimas felicidades al señor director, muchas gracias señor director por tu presencia, gracias Dulce, muchas gracias Dulce Cornejo. Pues a continuación la banda de Viento Morelos, ellos son, pues, de presas de la escuela primaria José María Morelos. Efectivamente, esta escuela primaria José María Morelos, su banda, tienen un nombre, y ahorita les leo, se llama Banda Morelos, que desde hace tiempo está comisionada la maestra Dora, y hago mención de que esta banda fue beneficiada con instrumentos musicales por la presente administración municipal. Enhorabuena, muchas gracias, Dorita, muchas gracias al maestro, enhorabuena, muchas gracias. Con ese villancico, Olga, ¿cómo podías faltar en esto o no? Muchas gracias, maestra Olga. Pero se requiere que el público intervenga más, que el público interactúe más con los participantes, de verdad, ellos se merecen una ovación. Yo sé que hace frío, de verdad hace frío, pero, pues yo creo que se merece una ovación más nutrida. ¡Venga el aplauso fuerte, por favor, señores tan amables! Sigue siendo las chicas bastoneras de la escuela primaria José María Morelos, de presas, y que cuyas chicas están a cargo de la maestra Carmen. Gracias, Carmen. Maestra Carmen Escamilla. Buenos maestros que hay en nuestro municipio, de verdad. Y cómo, cómo no iba a faltar, si no me equivoco, dije, es la, ¿qué? La Mera Radio, Radio La Mera Mera. Bueno, pues son los, los de la radio, muchas gracias, 95.1. Jardín de Niños Vicente Suárez, de la Comunidad de Mangas. Gracias, maestras, maestros del Jardín de Niños de la Comunidad de Mangas. Enhorabuena, ellos nos presentan una camioneta completamente alusiva a los motivos navideños, con un reno, con ese algodón simulando la nieve, y sobre todo, con ese calor humano que despierta el sentimiento, sentimientos encontrados con la familia en estas fiestas navideñas, en donde, hoy, quienes van mucho a la misa, saben que es la, la semana de la, el mes de preparación para el ambiente, y que saben que tienen que, a, que esa navidad sea precisamente el nacimiento de Jesús, pero el nacimiento del Espíritu entre nosotros. Muchas gracias, maestra, muchísimas gracias a todos los maestros, maestras, por cierto. Porque resulta que ya está aquí la vanguardia, aquí en la avenida Allende con, con Aldama, perdón, con, con Insurgentes, ya está, ya está, ya está ahí, entonces, faltan muchísimos participantes. Es el CETAC. Vamos a abrazarle, le ruego encarecidamente, le ruego encarecidamente, ellos son la botarga del CETAC, vamos a aplaudirles, si son tan amables, y sobre todo, estas hermosas chicas del CETAC. Gracias, Alejandro García, que por cierto, es el secretario general de la D153 del CENTE, y que invita al próximo convivio, ¿dónde? 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 Venga, pues, aplauso, maestro, maestro, le rogamos que, Pablito, eso, pero vamos a avanzar, por favor, porque estamos muy apresurados, nos falta tiempo. Échale, Pablito. Muy bien, Pablito. Les hago mención que el instructor de esta banda de viento es personal de presidencia municipal, que está a cargo de la Dirección de Educación y Cultura. Gracias, Pablito, por todo tu ímpetu y por toda tu solidaridad. A ver, Gaby, dinos, si todavía es la 5 de febrero. Es Jardín de Niños. Es de Acayutlán, profesor. Ah, muchas gracias, maestras del Jardín de Niños de Santiago, Acayutlán, pues, enhorabuena, muchísimas gracias. Allí, por cierto, se hizo un domo en esta administración municipal. En todas las escuelas ha habido, no es la excepción, el domo más grande que se construyó en esta administración municipal está precisamente en el sesión. Un aplauso fuerte, por favor, para el CECIC de presas. A ver, por favor, ahí le rogamos. Entonces, gracias, Freddy. Pues, nos dicen, sí, faltan muchísimos. Apenas vamos con la mitad. Y ellos son... A ver, señores regionales, vamos a hacer el pasito. Pónganse de pie. Póngan el... Mucho público. Está abarrotada, de veras, la avenida Juárez Aldama, ¿eh? De verdad está completamente abarrotada. Y aquí hasta... La avenida Juárez. El estancia infantil, Mico, que por cierto funciona en mangas, si no me equivoco, ¿sí verdad, en mangas? ¿Perdón, en dónde? En Tinaco, ¿verdad? En Tinaco, sí. Muchas gracias. Bueno, tenemos las... Desgraciadamente no traen sus reseñas a tiempo, no, no. Pero bueno, pues, lo que importa es la enorme voluntad que ellas y todos ustedes tienen para estar esta tarde noche, esta tarde fría aquí. Pero bueno, recibiendo como se merece a estas fiestas navideñas. En el municipio de Sontepec de Aldama, como son las bastoneras de la Escuela Secundaria General Niños Héroes de Chapultepec y aquí de Cabecera Municipal. Vengan, aplauso fuerte, por favor. Es la escuela primaria, perdón, la Escuela Secundaria General Niños Héroes de Chapultepec, que, por cierto, escasamente tendremos un poco tiempo que quedan estrenando, directora, el profesor Germán Hernández García. Muchas felicidades a las maestras responsables de estas hermosas chicas, de estos movimientos que hacen con este ritmo navideño y que son acreedoras a un fuerte y cabroso aplauso. De Gladys, me parece, de Gladys, sí, sí, es de Gladys, ¿no? De Gladys, de la Estrella Roja. Y bueno, pues, vamos a hacerle publicidad. De todos modos, yo creo que es loable, es entendible, el esfuerzo que ellos hacen de que la iniciativa privada presente este tipo de carros alegóricos navideños. Que, por cierto, pues, miren, el espacio está siendo insuficiente. Ya recibimos instrucciones que sumo de verdad lo construyó esta presente administración del profe Pedro. Le apoyamos con recursos humanos y nos da mucho gusto que en la medida de las posibilidades estemos atendiendo. Con Afe. No sé si leí bien, pero decía tú la tepeji. ¿De dónde es? Rincón de mangas. Venga el aplauso fuerte para el rincón de mangas. Aplauso fuerte el conafe Sor Juana Inés de la Cruz que lleva ese nombre de la poetisa. Otro conafe es Conafe Carrusel Mágico muy a Estación Piscicola. Por cierto, es de educación inicial, ¿no? Sí, es de educación inicial. De Butel. Muchas gracias a todas las los participantes. Enhorabuena, muchas gracias por su presencia en esta avenida, en este desfile navideño, en su segunda edición que nos da muchísimo gusto, de verdad, que estén y hagan acto de presencia. A ver, profe Chano. No, muy bien, con esos colores verdecitos, miren. San Isidro del Tanque, no podía faltar. Allí en San Isidro del Tanque, pues, fueron acreedores a la obra pública de un domo en la primaria, un domo en el jardín de niños y una obra que me ha dejado impactado, que es una obra de enorme infraestructura donde hoy con Nuevo Panuaya podemos unirlo, hay una nueva carretera. Vayan a visitarla, de verdad, hay gente que ni la conoce, pero bueno. Y esas bellas chicas ciclistas, un aplauso fuerte. Ellas sí hacen pierna, no como otros que nomás andan caminando por las mañanas, ¿eh? Que van hasta el Cerro de Huitel. Para los que no quieran bailar, con gusto se pueden unir al... al equipo de... Al Gicus Lobos. Sí, es cierto, es el Gicus Lobos. Una organización que tenemos aquí en de Sontepec de Ardama. Es el Juanito Paredes. Con Paredes te saludamos. Te saludamos, eh... Juanito, a ver, pregúntale, Juanito, ¿dónde? Muchas gracias. Y bueno, pues, presidente, te saluda Sancho Clos. Felicidades, enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí hay que sacársela, selfie o... Ahora que están de a gratis... La loma del arbolito... Ah, sí, es cierto. Ahorita el Santo Cross nos va a invitar a que saquen la foto también el... Ahorita que... Toda vez que tenemos mucha participación y nos da muchísimo gusto saludarles. Ya te hicieron, ya te hicieron competencia a Oscar, que era el Santo Cross, ahora ya hay otro, ya surgió otro. Pero bueno, pues, vamos a... Agradecimientos. Saludamos con aprecio, con respecto a Arturo. Muchas gracias, Arturín, por tu presencia. En la loma, la loma, la loma, la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río, que por cierto, también allí, Pedro Porras impulsó un tomo en la loma. Gracias, Oni. Gracias, muchas gracias, maestras, a todas ustedes. Pues a continuaciones, mariachi emperadores, ¿cómo no? No podía faltar. Muchísimas gracias a quienes nos representan con la música nuestra, con la música mexicana. Ellos son, nada bueno y nada menos, mariachi emperadores de México. Venga, aplauso enorme, por favor. Ánimo, ánimo, ánimo. Muchísimas gracias, emperadores, que hacemos votos porque siempre les vaya bien en todas las ocasiones. Gracias, emperadores. Muchas gracias, como siempre. Arana, muchas gracias, Arana, por ese audio. Es nada más y nada menos que el mariachi emperadores de aquí, de Tezontepec, de Adama, orgullosamente. Bien, señores, señores, pues, le rogamos encarecidamente, ya perdimos el orden. Si no me equivoco, ¿el Instituto de Capacitación Profesional Inturgente? Sí. Sí o no? Ah, Universidad Tecnológica del Valle. Muy bien, está aquí por ciertas instalaciones. Muchísimas gracias, profesor Darío, licenciado Darío, enhorabuena, muchas gracias. Un aplauso. en la carrera de turismo. A gastronomía, muchas gracias. El Jardín de Niños, al Jardín de Niños, el Jardín de Niños, el Jardín de Niños. El Jardín de Niños, el Jardín de Niños, Informática. Rosario Castellanos, muchas gracias al Jardín de Niños a ver, aprovechando Rosario Castellanos es el Tinaco, ¿no? Sí, Tinaco, ¿verdad? Rosario Castellanos del Tinaco lo sabemos porque el profesor Pedro nos ha mandado muchas veces a entregar material al Jardín de Niños Rosario Castellanos que por cierto, donde hemos ido a dejar el material, le debe ser el topper de las enchiladas, Lupita Feliz Navidad a este bonito carro alegórico y bueno, es de gran ayuda lo que hace el profe Luciano Velázquez Gómez se les ayudó para el domo Lupita, tú te sabes toda la obra pública, por favor ayúdame porque hay veces como que se me borra porque, bueno, yo como sé que todo ha sido a todas las inauguraciones y que no te pierdes las pachangas junto con el regidor Migue por eso muchas gracias a todos ellos son Edusen ah, exactamente Edusen de aquí de Tezantopec felicidades hermosas chicas al culminar el recorrido por las principales calles de Tezantopec de Aldama y en un ambiente muy familiar con una plaza principal totalmente llena el gobierno municipal de Tezantopec de Aldama encabezado por el alcalde Pedro Porras Pérez llevó a cabo el tradicional encendido del árbol de Navidad Pedro Porras expresó su mensaje en vísperas de la Navidad y el Año Nuevo deseando que en cada uno de los hogares de Tezantopec de Aldama reine la paz el amor y la unidad que el niño Jesús colme de bendiciones a cada familia y que nunca les falte el sustento destacó que a escasos meses de concluir su administración ha sido un privilegio y un honor volver a gobernar con entrega y responsabilidad en favor de toda la ciudadanía y así seguirá hasta el último día de su gestión y luego para que el 2020 sea de prosperidad y alcancemos todos nuestros metas felicidades a todos y a todos muchísimas gracias presidente por esas palabras a la gente de aquí del municipio y vamos a tomar todos a la puerta regresiva en el 10 10 9 8 3 2 1 0 ¡Vamos! 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 Un sitio importante con el trabajo de los delitos, gente buena, gente amogable, gente trabajadora. Un sitio importante con el trabajo de los delitos, gente trabajadora. Un sitio importante con el trabajo de los delitos, gente trabajadora.